Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy un día más con mis vídeos sobre LinkedIn. Julio y agosto, ya sabéis, estoy hablando sobre LinkedIn ofreciendo mucha ayuda a todas las preguntas que me hacéis y demás. Acordaros, si me veis en Facebook, si me veis en YouTube, que me dejéis las preguntas abajo. También no os olvidéis de darle a like si os gustan estos vídeos y también de compartirlos, porque compartir es vivir y también me haces un gran favor. Hoy te voy a contar un truco para organizar mejor toda tu red de contactos. En un principio empezarás a tener pocos y demás, pero poco a poco, poco a poco, pues ampliarás bastante. Y es fundamental tener que estar bien organizado tu red de contactos. Muy fácil, vas a mi red, mi red le das a contactos, entonces te sale tu contacto. Yo tengo aquí poco en esta cuenta, pues sería tan sencillo como ir poniéndole etiquetas. Le darías aquí a gestionar y vas añadiendo etiquetas. En este caso, pues podrías ponerle, en mi caso, pues Community Managers. Me falta una M creo aquí. Community Managers. Y le das a añadir nueva etiqueta. Y le das a finalizado. Entonces aquí, pues vas poniendo a cada persona, pues puedes añadirlo a diferentes etiquetas. Entonces, le das a seleccionarlo, pues le puedes editar etiquetas y poner a este hombre, pues ponerlo en la etiqueta de Community Managers. ¿Para qué te sirve todo esto? Pues para la hora de, por ejemplo, escribir un mensaje, pones Community Managers y ya le escribes un mensaje a todos los Community Managers. A la hora de también, de escribirle un mensaje personalizado o a lo que sea, pues es una forma de organizarla. Que al principio te va a parecer como que no te viene, te parece un poco bueno, un poco, pues simple. Pero que cuando ya tengas mucha gente, esa simpleza te hace que tu trabajo, primero, ahorres mucho tiempo. Y segundo, sepas bien a quién le escribes y a quién le dejas de escribir. Y no tengas un lío impresionante cuando, como tengo yo, más de 500 personas dentro de mi red de contactos, en mi otra cuenta. Y es un auténtico caos si no tienes etiquetas para organizarte. Así que ya sabes, las etiquetas fundamentales. Y desde el principio, dale caña a las etiquetas. Acuérdate, si tienes cualquier duda sobre esto de las etiquetas, sobre cualquier cosa, me lo escribes abajo. Sobre LinkedIn, todo el verano, julio, agosto, hablando sobre LinkedIn. Si tienes cualquier duda sobre Facebook, también me la dejas, pero ya hablaremos en septiembre. Dale a like si te gustan los vídeos, compártelos y ya sabes que me tienes en comoganarseguidores.com Y que nos vemos en el vídeo de mañana.